Buenas tardes, pero hoy estamos en la playa del Estacio, en el kilómetro 11 de La Manga. Será a las 8 menos algo, para las 7 de la tarde. Ahí está el pabellón, pistas de pádel, puente del Estacio al fondo se ve, y por ahí detrás también está el paquebote. El kilómetro 11, y todavía hasta 20 kilómetros, 22 kilómetros. Como dicen que se ve el paro, ¿no? Está en la isla grosa. Está en la isla. ¿Está en la isla? ¿Está en la isla? Gracias. 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 Bueno, con la Isla Grossa me despido. Seguiré subiendo vídeos de distintas partes de la manga. Espero que os guste. Hasta luego. Gracias.